Queridos hermanos, el Evangelio no es una noticia tranquilizante. Es más bien una noticia inquietante que puede engendrar la división hasta en la propia familia. Es inútil tratar de descafeinar la evangelización, como muchas veces pretendemos. Seguir a Cristo requiere una opción personal consciente. En el Evangelio de hoy nos lo dice el mismo Cristo con imágenes muy expresivas. No ha venido a traer paz, sino la guerra. Él mismo que luego dirá, mi paz les dejo, mi paz les doy. Nos asegura que esa paz suya debe ser distinta a la que ofrece el mundo. Nos asegura que ha venido a traer fuego a la tierra y quiere transformar, cambiar, remover. Y nos avisa que esto va a dividir a la humanidad. Unos le van a seguir y otros no. Y eso dentro de una misma familia. Cristo, ya lo anunció el anciano Simeón a María, se convierte en signo de contradicción. Si solo buscamos en el Evangelio y en el seguimiento de Cristo un consuelo y un bálsamo para nuestros males, o la garantía de obtener unas gracias de Dios, no hemos entendido su intención más profunda. El Evangelio, la fe, es algo revolucionario, es algo dinámico y hasta inquietante. El ser fieles al Evangelio de Jesús muchas veces también a nosotros nos produce conflictos interiores. Estamos en medio de un mundo que tiene otros criterios, que aprecia otros valores, que razona con una mentalidad que no es necesariamente la de Cristo. Y muchas veces reacciona con indiferencia, también con hostilidad, con burla o incluso con una persecución más o menos solapada ante nuestra fe. Tener fe hoy y vivir de acuerdo con ella es una opción seria. Simplemente no es compatible el mensaje de Cristo con el de este mundo. No se puede servir a dos señores. Siempre resulta incómodo luchar contra el sentir del ambiente, sobre todo si es más atrayente, al menos superficialmente, y menos exigente en sus demandas. La visión del mundo que Jesús nos va ofreciendo en las páginas de su Evangelio tienen muchas veces puntos contradictorios con la visión humana de las cosas. Ser cristiano es optar por la mentalidad de Cristo. No se puede seguir adelante con medias tintas y con compromisos superficiales. En la moral, por ejemplo, el Evangelio es mucho más exigente que las leyes civiles. El Evangelio es un programa de vida para fuertes y valientes. No nos exigirá siempre heroísmo, aunque sigue habiendo mártires también en nuestro tiempo, pero sí nos exigirá siempre coherencia en la vida de cada día, tanto en el plano personal como en el plano familiar o social. Sería una falsa paz el que lográsemos demasiado fácilmente conjurar nuestra fe con las opciones de este mundo, a base de camuflar las exigencias entre ambos. La paz de Cristo, la paz verdadera, está hecha de fuego y de lucha. Cada vez que celebramos la Eucaristía, ciertamente nos dejamos envolver en la paz y en el consuelo de Dios. Pero a la vez esta celebración nos compromete a una vida según Cristo y a una lucha por defender nuestra fe. Escuchamos una palabra que interpela nuestra conducta y nos señala caminos muy concretos. Ojalá que no seamos tibios y que abracemos con convicción la invitación que Jesús nos hace en su Evangelio. Les deseo a todos un feliz domingo. Gracias. 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 Gracias.